Bueno, arrancamos el vlog, un privilegio para nosotros tenerlo, Martín, con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muchas gracias por la invitación. Vení después, Eduardo. Vamos a hablar de fútbol, ya ves que vamos a hablar de fútbol, por favor. A parte llegaste hace 20 minutos, por lo menos escuchaste todo. Viene, claro, viene de gusto, dije, no me lo puedo perder. Bueno, ¿cómo estás vos, Martín? Muy bien, bien. Ahí. ¿Estás contento? Sí, bien. Porque a veces hay gente que el hecho de no estar laburando lo tiene mal, lo tiene amargado. No, no, no. Lo tomo como una etapa normal, que ya he vivido en algún otro periodo también. Y bueno, y aprovechando de hacer otras cosas que siempre la vida te regala o te propone. Y bueno, ese es un poco el, digamos, el periodo en el que estoy. Muy bien. ¿Pero estás disfrutando de lo que hiciste o descansando del fútbol, Martín? ¿O con ganas? Porque tengo entendido, creo que vos mismo lo habías dicho, que te han llegado ofrecimientos. Vos sos un técnico muy cotizado, pero como que has dejado un poco de lado esa posibilidad, ¿no? Sí, en realidad la situación de algún acercamiento, cosas así, fueron más el año pasado, en realidad. Ya este año no he tenido prácticamente nada. También es cierto que uno a veces pone esa situación, plantea esa situación, y eso llega a otras personas y por ahí es como un freno, como un muro. Pero bueno, son momentos. Yo sí, en el momento del año pasado decidí, dije, no, mundial, hasta el mundial, nada, no voy a hacer nada. Vamos a ver el mundial, disfrutar del mundial, qué sé yo. Y bueno, esperando un poco el 2023 a ver cómo viene. Martín, por supuesto que dirigir una selección como la de Chile es un estrés brutal. Alguna vez charlé contigo y me dijiste, estabas en Egipto y salías disfrazado para ir al shopping porque no podías... ¿Qué te ponías? No, una gorra, lente, qué sé yo. Lo que nunca te pondría en ningún lugar del mundo. No, no soy de usar gorra. Claro, va a pasar desapercibido. Y con todas esas adrenalinas que has vivido en distintos lugares, ¿te motiva, por ejemplo, dirigir acá en Uruguay? ¿Te gustaría? Yo creo que en definitiva, al final, todo depende de... Viste la famosa palabra, el proyecto, ¿no? Sí. Eso es relativo. Yo creo que depende un poco de tu estado de ánimo, de cómo te encuentres, el proyecto, el equipo, el club, los objetivos, que pueden ser muchos. Yo creo que fundamentalmente es en el momento en que uno se encuentra, ¿no? Hay momentos en los que uno está más receptivo, se siente más, con más energía, con más motivación, en otros momentos más alejado, más... ¿Estás receptivo? ¿Eh? ¿En este momento estás receptivo? Por eso dije, el 2023 es un poco, bueno, vamos a empezar el 2023 intentando ser receptivo, ¿no? Bien. A ver, a ver qué es lo que se puede capturar. Martín, ¿qué te gusta cómo juega en este campeonato uruguayo que recién arrancó? ¿Algún equipo que está llamando para... ¿Vos sabés que hay varios equipos que me gustan? A ver, me gusta esto. De hecho, ¿sabés qué he visto? Me parece, no sé si ustedes lo comparten. He visto muchos equipos que juegan bastante bien. Después, como todos, algunos son más livianos, otros tienen más poder, otros tienen mejores futbolistas. Me gusta Wander, me gusta Boston, me gusta River. A ver, bueno, saco a Nacional de Peñarol porque tienen otras particularidades, ¿no? Pero me gusta Defensor, que empezó un poquito... Liverpool, Defensor, me parece algo raro. A Liverpool me pareció que iba a estar muy bien y me da la sensación de que no arranca. Y a Defensor también me pareció que iba a estar muy bien y le costó y ahora para dar la sensación que empieza a volar. A Defensor me parece que tiene un muy buen equipo también. ¿Qué haces? ¿Te ves todos los partidos que se pueda? Yo trato de ver casi todo. Mirá, el de la mañana comentaba, se me escapó, me olvidé y se me escapó. ¿Pero vas a la cancha, Martín? No, este año no he ido. Siempre voy, ¿eh? Siempre voy. Sobre todo a la cancha chica voy casi siempre. Porque es diferente. Además es lindo, es lindo. Pero no, este año no he ido. Y una pregunta, y con los años que tenés de fútbol, ¿no? ¿Te parece que estamos cambiando en el Uruguay, en general, la manera de jugar? Sí, yo creo que es bastante ostensible. Si uno lo mira en la cortita, de repente no. Pero si uno mira, yo puedo mirar 20, 30 años atrás y ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Hoy hay otras propuestas, hay otras dinámicas, otras intensidades, otras particularidades. Creo, no sé si ese tipo de juego le ha quitado a nuestro país algún tipo de jugador que antes pululaban. O sea, todos los equipos teníamos, yo qué sé, el diferente. En algunos casos más de uno. Hoy cuesta más. Cuando digo diferente es aquel que tomó un balón y que por sí solo era capaz de ganarte el partido. Hoy cuesta más encontrarlo. Pero ves futbolistas más completos, que defienden bien, que atacan bien, que tienen diferentes herramientas en el juego aéreo, en la pegada. Eso yo creo que es un punto globalizado también. No solamente pasa en Uruguay, seguramente. Martín, es inevitable preguntarte por el presente de Nacional. ¿Cómo ves al equipo jugando básicamente la idea del nuevo entrenador y también la situación en la tabla de posiciones? Sí, en esto, yo repasaba. La última vez que estuve en Nacional, en el tercer partido, habíamos jugado de nueve puntos y hicimos tres. Habíamos perdido dos y ganado uno. Y terminamos siendo campeones con diferencia. El fútbol es raro a veces, ¿viste? Yo entiendo la dinámica de la opinión y es lógico. Me da la sensación a mí, sin conocerlo mucho a Sinisky, la verdad, de verlo en sus equipos. Por ejemplo, si el equipo de Nacional de ayer hubiera respondido exactamente de Sinisky, no hubiera perdido. Habiendo hecho de gol, hubiera ganado. Porque generalmente defienden muy bien. Y me da la sensación de que ayer, por ejemplo, en la izquierda, tuvo muchísimos problemas. Muchísimos. Ostensible, lo vimos todo en el partido. Por supuesto, hoy hablamos de esto también. Ah, bueno, se vio claro, ¿viste? Esas cosas a veces cuestan un poco más de tiempo. Sobre todo para él, que conoce menos el medio, que conoce menos a los rivales. Es una cuestión lógica. Por más que digamos siempre, cuando vamos al exterior, no, yo conozco la liga. Sí, lo conocí relativamente, pero siempre se te escapan futbolistas o aparecen futbolistas más en otro país. Como en el caso ayer de Cerro, que realmente tuvo tres o cuatro jugadores que realmente marcaron un nivel importante. Me parece que todavía está en formación. Todavía no ha encontrado, más allá que el día de Racing dio una sensación mejor, también puede ser que a Racing no le generó una oposición suficiente. Pero me da la sensación que todavía está en formación. ¿Hasta cuándo? Nacional tiene una particularidad. Yo el año pasado, cuando terminé esas charlas con algún amigo del que ustedes ya conocen, hablamos muchísimo de fútbol. Y decíamos, si Nacional ha seguido en los deberes, o sea, si Nacional puede mantener el esquema, Peñarola, en que traga muchísimo, no va a poder. El tema es que Nacional perdió toda la columna vertebral. Toda. Sí, total. Porque Rochette no está igual. Coelho se fue, Carvalho se fue, Suárez se fue. La columna vertebral es esa. Después hay otro que se adosa. ¿Pararías tú el equipo como lo está parando Cielinski? Ah, no, no, no voy a entrar en esa, no me parece justo, viste. Yo lo que creo que él, tomando en cuenta, repito, lo que yo puedo presumir que él suele hacer, yo creo que no estamos viendo un equipo de Cielinski todavía. Pero no te parece que, capaz que te pasó alguna vez, Martín, ¿no? Vos lo definiste muy bien, un equipo de Cielinski ayer de repente ese partido no lo perdía, porque hay una característica de sus equipos. El dirigir a Nacional, el encontrarse en un equipo donde tiene que hasta de repente dejar de lado lo que es él, por una cuestión de lo que significa Nacional, creo que a vos te ha pasado. Sí, sí, perfecto. ¿Te parece que eso lo puede llevar a confundir? No, no sé si a confundir, es que a veces te presiona, te presiona la calidad de los jugadores. Y a veces hay, pones a dos jugadores que en vez de sumar, no digo que se restan, parece que se superponen. Y al final al equipo le resta. Faunde Pereiro. Por ejemplo, en este momento, capaz que dentro de un mes o tal, encontrás la manera. Hoy a mí me da la sensación de que no hay todavía una manera de que puedan jugar juntos. Ayer, por ejemplo, Pereiro jugó mejor, Faunde no jugó bien. No juegan bien los dos. Al final, por eso creo que al equipo le resta y termina el equipo parecería adoleciendo de falta de generación, justamente con estos dos jugadores que es lo que mejor tienen, ¿no? Sí, ¿y el Peñarol de Arias te gusta? Y el Peñarol, a ver, yo creo que como todos, nos entusiasmó aquello de la gran venida de jugadores. Desde mi punto de vista, con abundancia en algunos sectores y con ninguno en algún sector, más allá de lo que tenía. Y me da la sensación que también no es un equipo de Alfredo. Yo a Alfredo también lo conozco bastante y no es todavía un equipo. Vemos las, creo que vemos las intenciones, exactamente. Pero no terminamos de ver realidades, no terminamos de ver muchos minutos. Me parece que en algún caso, esto es una sensación, se lo diría a él, creo, en algún partido se embretó en algún cambio para tratar de buscar y creo que confundió más al colectivo. Me parece que el equipo se vio... Eso a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Y en la búsqueda de hacemos un... Por ejemplo, en la línea de cuatro, en la línea de tres, lleva trabajo. No es un día para el otro, ¿viste? ¿No hay un tema similar en los dos equipos? ¿Y el Inki buscando hacer convivir a Pereiro y a Pondres? Sí, con Abel y Arezzo. Y da, parece, sí. Parecería que sí. A mí me da esa sensación. Y como que terminan trastocando a otros sectores de la cancha que le funcionaban y que dejan de funcionar a veces por eso. Y sí, 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 pero a ver, Mauro lo dijo, yo lo tengo que aceptar. A mí me ha pasado. Yo tuve en un plantel Abreu, Medina y Romero. Pero ahí te presionás vos mismo de hacerlo convivir o te presiona el entorno, la apuesta, el contexto, la gente. Yo tengo esto y tiene que funcionar, claro, tiene que andar. ¿Cómo no voy a...? Y después, claro, después pasa un par de partidas y no funciona hasta que en un momento, claro, es un golpe en la cabeza que se nota. No puedo probar más. No puedo probar más. Tengo que coger otra fórmula. Vamos a hablar también de la selección y queremos empezar a... Para seguir charlando de fútbol, la verdad que ha sido un placer escuchar a Martín ya esta rápida radiografía del campeonato hoy. Pero queremos hablar de la selección y vamos a arrancar con lo que fue esta nómina que el otro día entregó la selección de fútbol. Estos son los arqueros reservados para estos dos partidos. Yo creo que Rochete está convocado, a no ser que suceda algo. Y que después va a tener que elegir uno de Mele, Olveira y de Amores porque la lista va a ser, aparentemente, de 23. Siguiendo con los zagueros... ¿Uno solo? Para mí lleva tres arqueros. ¿Tres arqueros para dos partidos? ¿Y si se lesiona un arquero, le queda uno solo para el otro partido? Es verdad, puede ser, puede ser que hubo uno más ahí. Coates, Cáceres, Rogel, Bueno, Pereira y Araujo. Los separamos más como centrales. Por supuesto que hay casos de jugadores que pueden ser polifuncionales, ¿no? Por ejemplo, Ronald Araujo. Hablame de una definición, Martín, de Araujo, el comodín que es lateral para frenar a Vinicius y a veces se lo utiliza como zaguero. En el partido, en el último partido de la eliminatoria con Uruguay, yo tenía... Es que lo pasa que no me acuerdo quién fue, tenía acá en el banco, bueno, de Chile, no sé quién era, alguno de estos bandidos, y me dice, viendo el partido, me dice, profe, ese parece Superman. Es así para definirlo. A mí me parece extraordinario. La verdad que lo del otro día fue una... Extraordinario. Extraordinario. Está llamado a ser un jugador. Bueno, no lo decimos nosotros, lo dice ya en Europa, continuamente, ¿no? Para muchos va a ser el mejor o uno de los mejores zagueros del mundo, seguramente, cuando llegue a su cenit, en su punto más alto, ¿no? Qué bárbaro. Siguiendo con el tema zagueros, vamos con más jugadores, en este caso los marcadores de punta, lo que son laterales. Y ahí Uruguay tiene, para la banda derecha, tres opciones, banda izquierda, otras tres. Guille Varela, el Puma Rodríguez, Gio González. Para los zurdos, Matías Olivera, Matías Viña y Joaquín Piquere. ¿Cómo ves la llegada de Piquere? ¿Creías que iba a ser anterior a la Copa del Mundo? Y bueno, ahí, no sé, supongo que todos, si hacíamos nuestros planteles, nuestros equipos, había algunas dudas. Ahí en esos tres era difícil elegir. Porque Piquere se tuvo un año fantástico, fue muy destacado, fue un equipo importante, consiguió logros importantes, asentado. Y además tiene una particularidad, mejoró mucho en la fase defensiva, que era un aspecto que... Muchísimo. Por eso digo, o sea que... No es fácil, ¿eh? No es fácil elegir quién de esos tres. Ahora Matías Viña... Está sin continuidad. ...cambia de equipo, ¿no? Sí, está en eso... No sé, ¿qué lo llevará hacia una adaptación quizás? ¿Ves nivel parejo entre los laterales derechos y los izquierdos? Mi opinión es que hay mejor en la izquierda. Sí, 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 igual. Sí, veo mucho mejor a los izquierdos. Los izquierdos se me hace difícil de sacar uno. Vamos a los volantes. Queremos también la opinión acá de Martín. Acá en la lista de volantes hay un montón. Y acá mezclamos ofensivos y más de contención. Torreira, Ugarte, Vecino, Carvallo, Valverde, Pelistri, Canovio, Brian Rodríguez, Diego Rossi, Brian Ocampo, Facundo Torres, Nico de la Cruz. Y bueno, y aparte, Giorgia Narrajaeta. Acá hay varios que son jugadores que podrían transformarse en un extremo, según como el técnico lo quiera parar. ¿Qué te parece Ugarte? Como viste una definición recién de Arrujo, de puntos sobre Ugarte, lo que has visto. No, Ugarte, bueno, también lo hablan los colegas, vuestros colegas europeos. No va a cambiar, aparentemente puede cambiar de club. Hay muchos clubes importantes interesados en él. Ha accedido a un nivel superlativo en su propia liga, que ya, a veces la liga portuguesa como que parece que no, es una liga importante. Pero aparte ahora no es un grande. Exacto, además. Bueno, por eso ya había dado un paso importante, un paso importante en el propio club destacándose, y ahora en los albores de aparecer, ¿qué va a cambiar de club? Ahí tenemos, siempre nos quedó esa sensación, nos queda esa sensación a todos, ¿no? De que tenemos algunos presentes, algunos que ya empiezan a quizás empezar a alejarse, algunos presentes y algunos jugadores que todavía son el futuro, que ya son el futuro, que ya es un presente también, ¿no? ¿Te sorprendió alguna de estas reservas? No. No. No, me alegro muchísimo de la reserva de Felipe Carvallo. Me alegro muchísimo, muchísimo. Porque me parece justa, ¿no? A veces tendemos a menospreciar lo que pasa en nuestro país. A nivel individual, ¿eh? Creo que Felipe merecía por lo menos la posibilidad de reservarse, y bueno, después a la hora de compararse verá si le da o no. En la lista que nos queda, el tramo que nos queda de la lista es los atacantes. Acá están los delanteros que eligió Broly, Darwin Núñez, Maxi Gómez, Jonathan Rodríguez, Thiago Borbas y Arezzo. ¿Arezzo va para el azarte? ¿Debería estar? ¿Debería estar? Y bueno, podría estar, sí. Estamos hablando de todo, hay una competencia linda, ¿no? Yo, ¿sabes qué? En la lista del Mundial, lo dije en algún momento, yo hubiera llevado a un delantero distinto. ¿Y qué entendés? Y por ejemplo, Jonathan Rodríguez, tomando en cuenta a Suárez, Cavani y Gómez, hubiera llevado uno de otras características. Y Núñez, uno rápido, otro diferente. Por la similitud entre dos y dos, decís vos. No sé si dos y dos, pero eran cuatro, y yo a Darwin sí lo veo velocista y todo, pero hubiera llevado otro de otras características. Tipo, a ver, no importaba si en ese nivel estaba, pero Nicolás López, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser otro, podría ser veloz o podría ser de maniobra o de gran recurso estético. Notan nueve de esas características. No tan Suárez, Cavani y Gómez. Hubiera llevado algo, me parece a mí, ¿no? Este, en ánimo de querer enriquecer la lista, ¿sí? Esta lista, repetimos, es una lista larga, muy larga, de 34 jugadores. Se va a reducir a unos 23 aproximadamente para poder jugar esos dos partidos. Por una obligación de 15 que tienen que haber disputado el Mundial, que también va dejando pocos lugares, ¿no? Bien. Bravo, para un técnico, ponete en el lugar de Broly esto que le digan, hay 15 que ya está. Y los que sobran. Sí, porque capaz que alguno de esos 15 no está dentro de tu idea. Pero bueno, es el contrato, no tenés que ajustarte a eso, ¿no? Vamos a mostrar lo de los mundialistas, Mauro, para seguir con un poco esta presentación y seguir disparando temas. Dentro de los reservados están estos mundialistas. Estos son los jugadores que fueron a la Copa del Mundo y que volvieron. Ahí tenemos 18, por lo que hay 3 nada más que van a tener que quedar descartados. Mauro, él. No, no. La pregunta, Martínez, ¿estos dos partidos sirven para algo? Y bueno, tomando... Porque no es el técnico, ¿no? No. Pero bueno, van jugadores que no han competido mucho en algunos casos. Sirve para empezar a aproximarlos a la selección, en algunos casos para ratificarlos. Puede haber algún rendimiento que nos sorprenda. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de unos partidos que hubo de Uruguay? Yo no recuerdo en aquel momento quién dirigió. ¿En Estados Unidos? Aquello que jugaba, jugó Lozano, jugó con dos extremos, ¿se acuerdan? Creo que jugó Cavani, centro delantero. Me parece que era Brian Rodríguez. No, sí. Brian Rodríguez y Lozano. Exacto. No fue Perú y de vuelta. Fueron dos partidos. Fueron partidos con Perú y después Uruguay juega repitiendo la fórmula en Israel con Argentina. Ahí está. Pero fueron con Perú los dos partidos. Ahí está, no me acordaba que eran con Perú. Bueno, la verdad, a mí me llamó la atención, sirvió, por lo menos después lamentablemente, bueno, las circunstancias no permitieron que, en el caso de Lozano, que se lastimó, que hubiera una continuidad. Pero yo creo que hay, sí, una posibilidad. Siempre sirve jugar, siempre sirve competir. Algunos son, repito, algunos será ratificar o, bueno, dar la oportunidad de que continúen jugando y en algunos otros casos, bueno, ver la posibilidad si se ajustan a un modo de selección, ¿no? Si Suárez, ahora está jugando el estadual, ¿no? Pero ahora en abril empieza el Brasileirao, ¿no? Que es el campeonato. Si mantiene el nivel, porque todos hablamos de que hay una renovación, ¿hay un jugador como él? ¿Como para ya decir, no lo llamo para la eliminatoria? ¿O hay que seguir aprovechándolo mientras rinda? Viste que cuando nos arrancamos la vestidura, cuando terminó el Mundial, tiramos una bomba atómica y todo, explotaba todo y no queríamos más a nadie y tal. A ver, si teníamos que pensar, la verdad te indica de que no podíamos decir que eran cinco, los cinco históricos o qué se yo, decir que los cinco estaban fuera. O sea, sigo pensando lo mismo. Creo que alguno todavía va a estar en la eliminatoria para darnos una mano. Seguramente da la sensación de que Luis es el que está más cercano porque continúa una actividad. Cabani hoy vi que sigue lesionado, no estaba compitiendo. Claro. Tenemos los que todavía no debutaron en esta selección y acá también hay una especie de renovación que se abre la puerta, algunos ya en otras reservas o convocatorias. Melio Olveira de Amores, bueno, Matías Arezzo, Federico Pereira, José Luis Rodríguez, Felipe Carvallo y Tiago Borba, ¿no? Claro. El Pumita fue al Mundial pero no tuvo un minuto. No, no llegó a tomar minutos. Como hay otras curiosidades en la lista que Facundo Torres, por ejemplo, está en la nómina, Facundo Torres con Alonso no tuvo un minuto oficial, no jugó ningún partido. Son curiosidades que fue dejando el ciclo anterior. Sí, llamativo, ¿no? Sí. Es una... Yo la verdad que Martín entiendo que se pierde el tiempo si no se convoca al entrenador que nos va a llevar en el futuro. Me parece que es como que nosotros mismos desmerecemos el valor de los partidos al creer que podemos ir con un técnico alterno que aparte ya hasta hicimos público, lo dijo el otro día Jorge Jordano, no va a ser el técnico de la mayor. Sí, hubo antecedentes, Ferrin, en un momento, Coito. No, yo comparto, comparto. Una cosa es que el partido sirva para observar a jugadores más allá de quién sea el entrenador. Ahora, desde el punto de vista de lo formal, nunca, digamos, nunca sobra el tiempo. Por eso. Y los uruguayos en eso nos hemos, en muchas ocasiones, nos hemos, digamos, destacado por ver que otras selecciones ya nombran al entrenador, estaban trabajando, y nosotros siempre había tiempo. Yo lo comparto. Yo creo que más allá de que debe haber temas políticos y cuestiones que uno por ahí no conoce, yo creo que la posibilidad de nombrar al nuevo entrenador debería estar ya, o sea, cuanto antes. Esta selección va a tener estos dos encuentros, y después tampoco, digámoslo también, tampoco no hay nada confirmado por parte de Conmebol, que asegure cuándo va a arrancar la eliminatoria, lo cual también es una enorme desproligida, y que desde ese lugar, bueno, se podría entender un poquito más esto de no convocar un entrenador. Lo único que hay es lo que dijo el otro día en los premios de Best, ¿no? Alejandro Domínguez. Pero habló en probable. Claro, claro. Podrían empezar. Pero digo, a lo que voy es que lo único que hay, más o menos, es que el presidente de la Conmebol dijo, podrían empezar en septiembre. Sí, nada. Es un poco algo. Bueno, estaban para marzo primero, ¿no? Después dijimos que para julio, junio, para septiembre, Sudamérica. Sí, sí. Sudamérica. Sí, no hay apuro. Uno jugaba o dirigía, no sé, en España, y podías comprar el pasaje para dentro de un año, porque sabías que era ese día y terminaba. Martín, a vos te cambiaron el fixture, como a Tavares. Sí, sí, claro. Nosotros nos liquidaron, nos mataron. Sí, sí. Tres partidos de visitas seguidos. Yo sé que es cuestión de cada uno, ¿no? Y me quejé, y el presidente de la confederación le dijo al presidente chileno, decíle a tu entrenador que no hable tanto, que hable menos. Lo digo porque es así. ¿Y tuviste tres afuera? Son tres visitas seguidas. ¡Oh! Brillante. Pasamos de ese... Pero está. Es que si lo decís, llorás. Entonces, claro. Es fuerte lo que acabás de contar, ¿no? Sí, lo he contado, si alguno lo has dicho. Porque la verdad que es increíble. Vino el presidente, vino Milad, Pablo Milad, y me dijo, ¿sabés qué? Ahí se... Hubo unas declaraciones tuyas, no muy, este... No cayeron muy bien. Claro, pero ¿y el presidente para dónde iba? ¿Para qué lado jugaba? Porque el presidente... Pará, yo defiendo a mi entrenador porque lo que está reclamando es algo que me... Mirá, la... No quiero entrar en un terreno que ya está perimido y terminado, pero, por ejemplo, el día del partido de... El día del partido con Ecuador en Quito, que empatamos, este... A mí me vino el aviso, el famoso tema del jugador, este... colombiano, ecuatoriano. Sí, sí, sí. Yo lo único que hice fue informar. Y no se hizo mucho, no pasó mucho, ¿viste? Pasó después, yo ya no tenía nada que ver. Entonces, a veces, lo dirigente es en general, ¿no? Digo, general, ¿viste? A veces, este... Yo creo que Sudamérica, uno empieza... Yo tuve la suerte de trabajar en Chile, trabajar un poquito de tiempo en Colombia, pero jugar copas internacionales, conocer entrenadores, dirigentes y jugadores de otros países. Y Sudamérica tiene, nosotros tenemos un... En líneas generales, tenemos un componente todavía un poquito más casero que profesional, lamentablemente. Queremos ir a lo profesional, pero todavía tenemos algunos componentes caseros, ¿no? O sea, yo pensaba... Pensar hacer un Mundial 2030 y que se te rompa el cable del bar y que... O sea, yo qué sé, la verdad. Vas a Uruguay y nos reímos porque nos reímos de nosotros mismos, pero cuando te vende afuera te da un poquito de vergüenza. Lo peor es que lo justificamos, ¿no? Justificó y pasó por tal cosa, y bueno... Sí, pero en otro lado no pasa, yo qué sé. Claro, en un Mundial no pasa. No podría pasar. No, no, podría pasar. Un escándalo, en Champions no pasa. Exacto. O sea, es así. Bueno, pero digo, a ver, no lo quiero... No me quiero enseñar con nuestro país que hay muchísimas dificultades y yo sé que hay muchísima gente que pelea para que todo funcione. En líneas generales es en Sudamérica. Quizás en Argentina y Brasil estén un poquito mejor en líneas generales, pero a nosotros nos falta mucho todavía para llegar a un nivel profesional. Y yo no hablo de lo económico, hablo de nivel orden, de lo que estamos hablando ahora, orden, fechas, horarios, En el fútbol uruguayo hay una renovación generacional, hay un montón de técnicos jóvenes. ¿Cómo ves ese recambio? Donde parece que hubieran unos históricos inalcanzables, donde te coloco a vos, yo qué sé, a Juan Ramón, a Javier. El otro día hicimos un informe y pensábamos qué hacíamos con Martín, porque teníamos que definir nueva guardia y la vieja guardia. Claro, que yo le dejé fuera. Yo quedé como el tango, ¿no? No, como que estaba... ¿Viste cuando te dice tiene demasiado currículum? ¿Estás sobrecalificado? Lo hablábamos contigo ahora, ¿no? O sea, hay una realidad, hay una nueva manera o forma, ¿no? Esto de jugadores que dejan de jugar y salen a dirigir, que antes era algo un poco raro, extraño, ahora empieza a parecerse común, empieza a parecer común. inminente de tres semanas después. Exacto, exacto. Y bueno, en líneas generales además lo están haciendo bien. Digo, nombramos los que nombramos, pero está Jorge Bava, que también el año pasado. Digo esto porque hablábamos de Conde, de Nacho Payas, de no sé, bueno... Chapita Blanco. Exacto, de Chapita, exacto. Entonces, este... Es un nuevo fenómeno que en líneas generales funciona y bueno, y lógicamente al funcionar para los directivos también es un elemento a favor, porque después hay un componente seguramente económico también, un entrenador por ahí con más recorrido te sale más caro o te plantea mayor cantidad de recursos, de citaciones. Y bueno, un entrenador joven, no digo maleable, pero sí digo que se va a ajustar un poquito más a la situación del club. Y bueno, y repito, en líneas generales lo están haciendo bien. No, pero está bueno, pero ¿y cómo lo ves vos? Como si yo tengo... Vos tenés años en esto y de repente hay lugares, capaz que no son tus objetivos esos clubes, pero hay lugares como que te meten en un jugador que recién terminó y vos con todo tu currículum atrás que es pesadísimo, como que no te terminan teniendo en cuenta a veces porque aparecen otras opciones, más emergentes. ¿Sabés qué pasa? Esto es como cuando se habla de un entrenador de selección extranjero. Mal sería yo criticar eso cuando a mí me tocó ser entrenador extranjero en una selección extranjera. Lo mismo pasó como jugador. Yo dejé Rambla de jugar y al mes siguiente era el entrenador. O sea, yo fui de los primeros. O sea, que entonces es difícil criticar la situación. Está claro... Lo que... Repito, si el directivo está convencido que la solución, que la forma, que la manera es escoger a este exjugador que ya tiene el curso hecho porque conoce el club, porque conoce la idea, la cultura del club, porque tiene por ahí un liderazgo por encima de sus compañeros, que se yo, me parece fantástico. El tema que se elija por una cuestión solamente de conveniencia económica, ahí sí me parece que es tirar para abajo, me parece a mí, ¿no? Ahora, si la elección está hecha porque uno está convencido de que este lo va a hacer bien, pues todos podemos fallar, ¿no? Ahí me parece fantástico. ¿Cuál es el... No sé si me vas a poder contestar, pero el tiempo ideal para que un entrenador trabaje y encuentre el equipo? Esa famosa frase que decimos nosotros. Vos sos entrenador y le decís a un dirigente o al director deportivo, bueno, mirá, yo para lograr lo que quiero, imaginemos el ideal, necesito este tiempo. ¿Cuál sería? Y bueno, el tiempo puede variar, o sea, por las circunstancias varían también. A veces tenés un equipo armado. No sé, yo digo, cuento experiencia, ¿no? En líneas generales, a veces uno lo que hace es toma lo que ya estaba hecho, que estaba bien y trata de continuarlo y empezás a adosar algunas cosas para que el cambio no sea tan abrupto. Los requerimientos, a veces tu objetivo es clasificar y tenés más tiempo, pero claro, tu objetivo es ser campeón, porque ya me imagino pondrían la pregunta, a veces es más complicado, es más difícil. Vuelvo a repetir, en el caso de Nacional y Peñarol, que están, yo los veo parecidos. Pero con la diferencia de que uno está ganando y el otro no. Exacto, uno ha conseguido resultados y el otro no los ha conseguido. Y de hecho, Peñarol todavía hoy no ha jugado. O sea, que la circunstancia puede volver a ser como la de la semana pasada a muchos puntos. A mí me ha pasado. Ir a jugar y si perdemos hoy y aquellos ganan, nos quedamos. Y es así, es así, es real. Ahora, vuelvo a repetir, no sé, a respeto, por ejemplo, también le pasó. Más allá de que había atisbos, pero también le pasó. Lleva un tiempo. Ahora, vos llegás a Nacional, y sabés que tenés otra espalda, que capaz que te pueden aguantar algún partido más, alguna frustración, y el Inki Arias, alguna más sí, algún partido más sí. Yo salí en un diario una cruza, sí, fue el tercer partido, en serio te digo. Y en Chile a veces se venden los muebles, se venden muebles a ese entrenador que van a echar, esa sí, y después no fue bárbaro, ¿entendés? Bueno, te bancaron a pesar de la etapa. No, no, porque ganamos, ese domingo ganamos, la etapa fue al revés, fue un efecto bueno. Por eso te digo, a veces es todo relativo, estamos hablando desde el hoy, tenemos que considerar el hoy, no sabemos qué va a pasar después. A la pregunta de Mauro, yo qué sé, yo no sé, yo si me pienso un mes, un mes y un poco más, no sé, hay entrenadores que son fantásticos. Te lo pregunto hasta por nosotros mismos, los periodistas, que nosotros analizamos y juzgamos y podemos ser contundentes y vos entrenador capaz que nos están mirando y decís, pero yo necesito tener determinado tiempo. Yo sé que hay colegas porque los conozco, yo no te voy a decir la primera semana, pero en dos semanas son capaces de que ya vos ves la cáscara, ya está, vos ya la ves, y lo hacen muy bien. A mí me da la sensación en el caso de, tanto de Nacional como de Peñarol, que lo que ha venido ocurriendo les está jugando un poco en contra. En el caso de Peñarol, todo lo malo que pasó, todo lo horrible, lo muy malo del año pasado, la importancia de ganar el torneo uruguayo y la importancia del partido de las martes. Y en el caso de Nacional, haber ganado casi con luz y bueno, incluso alguna incorporación importante y que eso no termine de manifestarse. Y todo eso lleva a nervios, ansiedad. Hay una, a veces el entrenador está muy tranquilo, está muy sereno, digamos, sin conocimiento de lo que ocurre, pero la sensación de ansiedad y de nervios la tienen los futbolistas. Maradona decía siempre, nunca fui con tanto miedo a un determinado partido. Maradona. Imaginate cualquier jugador frente a una instancia de quiebre y llega al estadio que le toque, a veces antes de jugar con cierta dosis de ansiedad, de nervios, y eso se ve en el juego. Sí, sí. Ana, acercale los lentes de óptica abrioso a Martín. Bueno. ¿Qué hago? ¿Me los pongo, no? Como dice Eduardo. Sí, sí, sí. Vamos a decirle a Eduardo que no estuvo... Eduardo se los olvidó, se dejó. Además, más. Ah, mirá que lindo vos. Precioso. Rompés todo, Martín. Eso por si algún día te tenés que poner un gorro también. Sí, un gorro y un... Ahí está, mirá. Buenas, Martín. Gracias por hablar con la claridad que lo hacés. Para nosotros es un gusto escucharte. Un gusto como siempre. Bueno, Juan Ramón dice que quiere dirigir Japón, China o en la altura. ¿Vos tenés algún mercado donde quieras ir que nunca fuiste? No, pero si va a dar una charla o algo respecto a eso, avíseme que voy seguro porque... Imperdibles. Te contaba, tuvimos una actualización de Carnet Pro que fuimos ahí un montón de compañeros y estaba Juan y una, fantástico. Pasamos. Lo mejor fue la charla, la verdad, que no se enojen los organizadores. Lo mejor fue la charla de los breaks, ¿viste? Estaba Diego Aguirre, Mario Saralé, Larriera, estaba Alfredo Aria, estaba Alvarito Gutiérrez, estaba Ares Silva, Rocco, un montón de muchachos y algunos que me estoy olvidando que me perdonen. Rubén Paz, este... Ah, impagable. La charla de un break impagable. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Vale, placer. Gracias.